Por supuesto que quiero estar, una vez que termine, a disposición del partido para lo que lo necesite y por supuesto que para todos los que participamos y somos miembros activos de Acción Nacional sería un gran honor poder dirigir este partido. Pero vamos a terminar primero la encomienda que tenemos, vamos a terminar puntualmente y vamos a entregar el gobierno y buenas cuentas a los jubilenses, tal y cuando los mandatamos. Esta semana en Sonora Lunes 5 de enero En Phoenix, el gobernador Guillermo Padrés asistió a la toma de protesta de Douglas Ducey, nuevo gobernador del estado de Arizona. Ambos mandatarios seguirán colaborando por más beneficios y oportunidades en esta, la relación de mayor importancia fronteriza. Martes 6 de enero En Hermosillo, Padres Elías, acompañado por su esposa Ivette, estuvo en la misa oficiada en honor de la Policía Estatal Investigadora y de Seguridad Pública Estatal. Viernes 9 de enero, en Hermosillo, el gobernador de Sonora encabezó la ceremonia de entrega de becas del programa Por los que se quedan, de BBVA Bancomer. Este plan estimula el estudio entre alumnos de secundaria, otorgando un apoyo económico de mil pesos mensuales durante los 10 meses del año lectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!